Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, segundo día de la fase de grupos de la World Cup de Overwatch Ya estamos aquí en directo listos y preparados para castear el primer partido del día de hoy Este es Suecia contra Canadá Yo soy Wolf y me acompaña de nadie, ¿cómo estás? Bien, realmente bien El día de ayer tuvimos un día realmente emocionante Con muchas sorpresas, sobre todo con este Rusia-Alemania El día de hoy que nos deparará, sobre todo este primer partido Que debería empezar la voz de ya, que es Suecia-Canadá Sí, deberíamos empezar ya, pero ya en cuestión de un minutito Así que esto está listo, Suecia-Canadá, míralo Algo dorado Sí, nos vamos para arriba, México Ya estamos ahí viendo los yates del dinero de YouTube Aquí los casters, pues no tenemos este tipo de yates, Wolf Tenemos uno más humilde, ¿no? Marquito Eso es cierto, aquí somos muy humildes de nadie Y bueno, tenemos pues las herramientas justas, ¿no? Así que nada, Suecia, que debería ser muy superior a Canadá Sí Yo prevé un 2-0, aunque ya vimos ayer a Canadá dar algún latigazo potente Así que podría intentar agrañar alguna partidita, ¿no? Canadá, que he hecho, le marcó un punto a la roja, le marcó un punto a España Así que vamos qué tal se defiende contra Suecia De hecho, Suecia van a ser los primeros en defender Canadá ataca y aquí que por ahora lo más relevante yo creo que es esta Farah, ¿no? Y Mercy, por parte del equipo de Canadá Dos picks que, bueno, pues en el día de ayer la verdad es que estuvieron bastante desaparecidos Farah sí que lo vimos en alguna partida y Mercy creo que solamente en una O en unos instantes también de la partida Y Suecia que repite los mismos picks idénticos ayer Totalmente idénticos Sí, Suecia que parece que, bueno, no va a variar demasiado su setup, sus héroes Y Canadá, pues que sí, como tú comentábamos, vemos una Farah, vemos una Mercy Una combinación de dos héroes que se solía ver bastante antes de ese nerfeo a Mercy Y que de vez en cuando lo volvemos a ver en King's Road Sobre todo a la hora de atacar y capturar el punto A, ¿no? Aquí en Dorado sí que no es tan común Ojo, fíjate dónde se están viniendo Qué traviesas, Wolf Sí, vamos a ver Van a estar las dos volando todo el rato juntas Y esto es lo que, bueno, va a proporcionar muchísimo daño a esta Farah Que va a poder reventar al equipo rival Fíjate, pues ahora se cuela por la parte detrás Quiere, bueno, pues presionar un poquito la zona, ¿no? A ver, dar caza a mí, fíjate, le ha hecho la backdoor completamente al mapa Sí, 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 ha entrado por detrás Tenemos ahí, eso sí, que se llevaba una kill, TBQ, que se llevaba otra Así que ya son menos los compañeros Está muy tocada esta Farah, está a puntito de caer Uy, 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 Mercy que también se ha ido por los pelos Rulf, que se tiene que curar Vamos a ver cómo lo hacen De momento siguen con vida, así que... A puntito de esta, Wolf, ¿eh? Sí Lo que han hecho estos chicos son de genios, ¿no? Ya estamos viendo pequeños detalles en el día de hoy Me está gustando mucho la estrategia Pero le han sacado cero de... cero partido todavía No han conseguido absolutamente nada Y el equipo de Suecia que ya les ha pillado Ya sabe dónde están perfectamente Vamos a ver ahora si puede Canadá empujar la carga Ayer no se les dio muy bien este mapa de Dorado Recordad que venció España en este enfrentamiento En este mapa y bastante rápido Triple kill ahora para Canadá Sí señor Sabe por el contrario que se lleva la vida De un jugador canadiense Vamos a ver qué pasa ahora Coco que remata a otro Fantástico Cebosay también con la kill sobre Farah Y la kill sobre Mercy Se ha hecho a los dos que estaban volando por el aire De momento Suecia que sigue con la defensa Muy pero que muy sólida La carga que no avanza La carga que no ingresa todavía en la plaza De Dorado Ahora se está moviendo ligeramente Ojo que veíamos ahí al mono con la ulti Bastante enfadadito Cebosay que se lleva otra kill Bastante bien como digo Suecia Aunque ahora ha sufrido la baja de Cebosay TVQ que pone un poquito las tablas en esta teamfight Madre mía Y DayQD que se lleva otro Y Coco que remata uno más Suecia que vence otra vez aquí Y el tiempo que se empieza a terminar Dos minutos solamente Dos minutitos que van a ser los que tiene Canadá Para intentar entrar Fíjate que vemos también un mono Por parte del equipo de Canadá Este Winston Que lo ha vuelto a cambiar otra vez Por este ring Se habría equivocado Aquí Genji En la parte superior Poniéndoselo Un poquito Difícil a sus rivales Veamos si puede acabar con la vida de TVQ Que la verdad es que con este McCree Veamos que tal pega Los disparos en la cabeza Ya sabemos que es un Bueno pues un personaje Muy esqueleto Y DayQD Que acaba de reventar la vida Este Reaper Ojito muchísimo De que está cayendo al tanque Pero las curas Eran eficaces para proteger A Coco Y poco a poco Y va pokeando Este Genji Que tiene la espada del rey dragón Así que vamos Como se plantea el ataque Por ahora muy paciente El equipo de Canadá Sabe que tiene un minuto 19 por delante Esta zona del arco Que se le atasca muchísimo Fíjate la parte de arriba Que estaba Reaper Tiene ganas de entrar por detrás Tiene ganas de reventar El equipo de Suecia Le tienen muchísimas ganas A estos suecos Durante todo el Mundial Ahora que sí Vamos a ver si son capaces De llevar ese punto 1 Cuidado ahí La bomba de gravedad Bastante buena De hecho se acaba de llevar Dos kills El equipo de Canadá Tres son las que cuenta ya El equipo de Suecia Puede ser alguna que otra más Cebosai que se lleva uno Y Surfor La estrella del equipo canadiense Que se ha llevado otro Surfor Ojo Ya lo comentábamos ayer El jugador de Cloud9 Como digo La estrella de los canadienses Muy pero aquí muy bueno Sus mains Tracer Macri Y Genji Que es precisamente El que estaba jugando Porque ahora lo ha cambiado Por este Macri Así que Se tira hacia adelante No tiene miedo hacia nada Fíjate Igual perdona que te corte Pero aquí es que hacía Un poquito de acción Por parte del equipo de Canadá Que tiene esa hora nunca 23 segundos Fíjate Macri Que ya empieza a vaciar Ese cargado sobre los rivales Por ahora Canadá Que pasa el arco Pasa ese arco Fatínico para los equipos Tira la barrera Sonido por parte de los dos equipos Muchísimo de lo que le está cayendo Hace voz ahí en la cabeza Fíjate que ahora mismo Este es el Reaper El que está asediando a los rivales Una kill que se lleva El equipo de Canadá Una kill que se lleva El equipo de Suecia Ya son dos Coco que remata la vida De el healer Y aquí la bomba Que era perfecta Ojito que espérate Que el equipo de Canadá Podría hacer algo Pero ahora ya están dos muertos Caía otro más Acaba muriéndose Coco se va a una doble kill Y esto lo va a ganar Suecia Eran Esperanzas Lo único que tenía el equipo de Canadá Pero no consiguió llevarse Otra de la partida Gracias a esa bomba De gravedad Por parte de Zaria Que está siendo Yo diría La habilidad estrella De todas las partidas Sin esta bomba de gravedad Iniciar es bastante complicado Pero ya sabemos Que Reinhardt La puede controlar Con bastante facilidad Poniéndose por delante Con ese escudo Sí Bueno Es una habilidad definitiva Muy pero que muy importante Te permite combinar Otras muchas habilidades Definitivas con ella Y de esa forma Eliminar Completamente Al equipo rival Ya lo veíamos ayer Combinación Muy importante Con el dragón de Hanzo También Puede servir Con la habilidad definitiva De Farah También En definitiva Muchísimas habilidades Heroicas Por así llamarlo Que pueden Como digo Eliminar al equipo rival Entero Y es por eso En parte Por lo que se juega Tanto Zaria Para dejar en bandeja Alguna que otra teamfight Al resto de tus compañeros Así que Nada Suecia que ha defendido Muy pero que muy bien Canadá Que no ha sumado Al marcador Ni siquiera un puntito Por lo tanto Ahora Suecia Si consiguen llegar Al primer checkpoint Sumarían el 1 a 0 A su marcador En este mejor de 3 Recordad que todo El día de hoy Y todo el día de mañana También serán partidos Al mejor de 3 Bueno Cuéntame un poquito Los héroes que vamos a ver De nadie Bueno pues Tenemos una novedad Por parte del equipo De Suecia Que va a atacar Con este Hanzo TvQ Que ya lo hemos visto Que tiene muchísima skill Con la mayoría De los héroes Que escoge Y este Hanzo Que la verdad Es que flechita Flechita en la cabeza Acaba haciendo muchísimo Muchísimo daño Así que Canadá Va a defenderse Con lo estándar Por ahora Yo creo que Este Macri en defensa Lo que va a otorgar El equipo de Canadá Es muchísima Seguridad Porque en cuanto se acerque Uno Yo creo que va a tener La suficiente skill Como para Dos tiritos Limpiarlo De la carga Pero veamos Que tal Esta Suecia Recordemos Que tiene que llegar A una zona Muy próxima En el mapa De hecho Para ser exactos Al centro de la plaza Es lo máximo Que ha podido llegar El equipo canadiense Porque este arco La verdad es que se le atasca A muchísimos equipos Pero fíjate 6 personas que están moviendo La carga Ya se tiran hacia adelante Aquí TvQ Con las flechitas Muy travieso Intentando buscar La cabeza De sus rivales Y esto Que va a pasos Agigantados Si Suecia Que ya ha puesto La directa Le queda nada Muy pero Que muy poquito Para llegar a esa marca Establecida anteriormente Por el equipo canadiense Cuidado aquí Veníamos a TvQ Con este Hanzo No es de sus héroes Más jugados últimamente Pero Lo puede hacer A la misma a la Bellas Cuidadito Que se viene Hacia adelante Los suecos Tiene que acercarse Canadá A la carga Que no se está deteniendo En ningún momento Vemos al dragón de Hanzo Lo va a lanzar Lo va a meter Vamos a ver Si se puede llevar Alguno por delante El resto de sus compañeros Que han muerto Así que cuidado Bien ahora en la defensa El equipo de Canadá Ya carga eso Si de nadie Se ha quedado a 4 metros Se ha quedado a 4 metros Prácticamente A un A muy poquito Muy poquito Para que ganara El equipo de Suecia Pero bueno Canadá Que hemos de decir Que ha conseguido defender Con bastantes problemas También hemos de comentar Que el dragón de Hanzo No ha metido Absolutamente nada Es decir No ha impactado Sobre ningún rival Tampoco se ha conseguido Llevar alguna Ninguna kill Y esto es un problema Porque habilidades Definitivas Que necesitas Tanto Tanto daño Hacia ese rival Para cargarla No la puedes fallar Así como así Como por ejemplo Repito La bomba De Zarya Cualquiera de esas habilidades Que tarda tanto En volverla a tener Tienes que asegurarte Al 100% De que la vas a pegar Sin duda Sin duda Vamos a ver Vamos a ver Porque le quedan Dos minutos y medio Algo más Quizá Al equipo de Suecia Para ya te digo Al lanzar la carga Nada 5 metros 6 metros No le queda Mucho más Vamos a ver Si lo consiguen No debería ser Ningún problema Para ello Chipsagen a punto de caer Está muy tocalita sana La deben de curar Porque va a conseguir Los nanoestimulantes Dentro de muy poquito TBQ que se lleva Ahí de por delante Surf Porque remataba A Cebosa Y Chipsagen que ha muerto Finalmente TBQ que se lleva a otro Cuidado con la doble kill Del arquero Y de DQD que está Totalmente muerto Canadá que le pinta Bastante bien Al menos por ahora Estante infe también Cuidado que vemos A Hulk con los nanoestimulantes Cuidado porque esto Es una auténtica bestia Un Reinhard con los nanoestimulantes Le pega unos martillazos De nadie que te manda Para de otro barrio A la mínima Así que bien Para Canadá Ojo Con dos minutitos Solo para Suecia La verdad es que Suecia Le está costando muchísimo Atacar Es este El arco de la muerte De aquí de México Que no deja pasar Nunca a los rivales Es una zona Muy complicada Porque tienes que pasar Por ese cargo Por ese arco SIO también Porque necesitas avanzar La carga Por ahora TBQ Perdón Que está en la parte superior A ver si pueden buscar El engage Porque ando un poquito Desde lejos Poco a poco La carga Mira fíjate Tímidamente va avanzando Un poquito la carga Hasta a punto De ya entrar en la zona Amarilla La zona Para que el equipo de Suecia Se lleve el puntito Veamos por ahora Canadá defendiendo No tiene miedo TBQ Lo enfocan en la parte inferior Este de Hanzo Que por ahora Yo creo que no ha fallado Falla lo difícil El dragón Que es lo que no tiene que fallar Pues se le ha escapado De las manos Y aquí Estamos teniendo unos problemas Con el climp Sí, bueno Pedimos disculpas Por esos parones Que mete la imagen Ya lo sabéis chicos Que bueno La señal es una imagen Que no es un vídeo Por así decirlo Que nos manda Blizzard Así que nosotros Tampoco podemos hacer mucho más No se para Se para y se para Nosotros se para El resto de países también Ya les he informado De lo que ha sucedido Así que enseguida Intentarán arreglarlo Porque como veis Es algo que no está En nuestras manos De todas maneras Se ha ganado Suecia Ponen el 1 a 0 Por tanto en el marcador En este mejor de 3 As a former pro player For Starcraft 2 The make or break factor For Team Canada Will be whether We can play As a team or not I probably have to be The primary shot color To win I needed to look For a tank player And that's when I picked Logan the best The team to beat Is either Finland Or Sweden I think most people Would say Sweden Initially But I would Actually give Finland The edge Team Canada Is really going to Have to integrate Their non-professional Players Into their team Communication Primarily If they're going To do well And make it out of groups Our team is Individually really strong And if we find Our comp I know everyone Will do well We're just hoping To play well And carry momentum Into the rest of the group Que veamos al equipo De Canadá Vamos a ver De lo que son capaces Ahora de nadie Porque podríamos decir Que hoy vamos a conocer Los primeros equipos Que quedan eliminados Y los primeros equipos Que pasan a la siguiente Ronda matemáticamente Uno de ellos Podría ser Suecia Si vence ahora Y por el otro lado Uno de ellos También podría ser Canadá Uno para bien Y otro para mal Suecia se clasifica Si gana este enfrentamiento Canadá está totalmente eliminado Si pierde en el partido Que tenemos nosotros Ahora mismo Así que Lo tiene bastante complicado La verdad es que Canadá está con un pie Ya completamente fuera Porque no creo que España Vaya a perder Contra el equipo brasileño Así que No debería No debería Correcto Así que Canadá La verdad es que ya está Con un pie fuera Da bastante miedo Que aquí una región Que tiene algunos jugadores Muy muy interesantes Vaya A perder su plaza Para estos mundiales Pero bueno Nos trasladamos al templo De Anubis Un mapa muy solicitado Wolk Por parte de De los equipos En el día de ayer Parece ser que El día de hoy También El primer mapa Recordemos que ha sido Dorado Fijaos El equipo sueco Como ya tiene su primer puntito En el marcador Conseguía llevar la carga La verdad es que Lo ha pasado un poquito mal Contra Canadá Aquí Veamos a Pouk Con este Genji Que se va a coger Azaria Finalmente Y veamos que tal Suecia Por ahora Defendiendo los chicos Canadienses Suecia que yo creo que Lo único que le va a costar Es como el día de ayer Este punto B Del templo de Anubis Que siempre se le resiste Muchísimo a los jugadores Que ya sabemos En cuanto tienes el respawn Al lado Esos 6 segunditos Se hacen Pasan en un momento De repetición de muerte También podemos ver Una Mercy Por parte del equipo de Suecia Pero se ha cambiado Muy rápido Hasta Widowmaker Esta Widowmaker Que Widowmaker Que en el templo de Anubis También se vio El día de ayer Se ponen en la parte Superior del arco A intentar snipear A sus rivales Alguna contra baja Si que se llevan Veamos IDQD Que sabemos que tiene Una precisión Vamos Milimétrica Increíble Ahora ID Que se lleva Fíjate aquí Lo que te comentaba Se lleva una aquí Sobre sus rivales Madre mía Aquí pasando la escobita El equipo sueco Y se llevaba A cuatro integrantes Del equipo de Canadá Pues sí Vamos a ver Como Suecia Tiene muchísima ventaja Ahora Madre mía Uno de sus héroes Favoritos Está Widowmaker Por cierto Ya le vimos ayer De hecho Jugar Creo que Recordar Que en este mismo mapa Con Widowmaker Así que Oye De momento Demostrando el porqué El punto A Que ha sido capturado Por Suecia De una manera Bastante Bastante sencilla Vamos a ver Si puede rushear Ahora el punto B O por el contrario Se le pondrá Un poquito más difícil Que debería ser lo normal Porque ya dijimos ayer Que entrar como atacante En el punto B Es más complicado Que en el punto A En este mapa Uy Lo sabe Lo sabe Lo sabe Le está buscando Está buscando a esta Ana Que la va Bueno pues a obligar A tirarse hacia abajo Aquí TBQ Con este Genji Que creo que es la primera vez Que le demos a manos De este campeón El día de hoy Por ahora le va bastante bien Veamos aquí el mono Suelta la espada Suelta la ira del dios dragón Veamos a ver A cuánto se lleva Por ahora se lleva uno Podrían ser dos en su contador De muerte Sigue pegando espadazos Atrás otro Se le acaba La habilidad definitiva Y esto que lo va a conseguir Suecia Con una facilidad increíble Fíjate aquí Este Lucio Que intenta escaparse De hecho lo va a conseguir Pero Wolf Amigo mío Parece que Suecia En este punto De Canadá Le ha dado un sustito Le ha dado el primer susto Si sin duda Ayer de hecho Bueno Vamos a ver Porque No es un mapa De los preferidos Para Suecia Recuerda que ayer Brasil Consiguió Meterle también un susto Le consiguió capturar El punto A Contra el dado pronóstico O sea que bueno Suecia Pues tampoco es que Aquí le puedas pedir Demasiado Porque ya te digo No es de sus mapas favoritos Obviamente es un mapa Que en competitivo Se ve realmente El poco Así que sus jugadores Lo tendrán entrenado Muy poco Con respecto al resto Así que oye Si Canadá puede ganar En algún mapa Quizás sea en este Vamos a ver si Confiamos en ellos En estimulantes En ID Vamos a ver si puede hacer algo Ay 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 Se le están pagasando El mono Que lo va a rematar Eso sí El otro tanque Que también Pero come tanque Si lo estamos viendo Partida tras partida Un héroe Que se está jugando Muchísimo De nadie Si se está jugando Muchísimo Por la gran cantidad De daño Que llega a tener Este Reaper La verdad es que Que no nos mientan Aquí me pone Que está casteando MRX y ZP No 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 Somos walkie de nadie Por favor Que no se equivoquen Aquí la gente Y vamos a ver Los estimulantes Por parte de esta Ana A ver si lo puede aplicar En este Genji Que tiene la espada En menos que canta un gallo Fíjate 98% Yo creo que van a ver Al ataque Fíjate que le mete los estimulantes Saca la espada Cuando se puede llevar el ninja Por ahora ya es uno De su marcador Acaba con la vida De Logan Dabest Por ahora Muchísimo daño Aplicando este Genji También la espiral de muerte Que la lleva este Reaper Y aquí De Bossai Que acaba muriendo A manos del Vaquerito Y otra kit Que también se lleva a Pou Esto que no puede entrar Suecia Suecia en problemas Ahora mismo Y de Kudel Que remata la vida De Pou Pero finalmente parece que sí Parece que lo podrían llegar A conseguir ahora Por ahora Contrarrestando Este Fíjate Lo llevamos viendo Durante el día de ayer ¿No? Moviéndose A dieste siniestro Este Lucio Para darle tiempo A su equipo No vuelven a poder entrar Y es gracias a este Lucio Igual que ya lo vimos El día de ayer Y lo volvemos a ver Que vamos Va volando un sitio a otro Cuidado Viene el Simper Donde ID de QD Se han escondido muy bien Los canadienses No se puede llevar a nadie Así que Uno va a matar A ningún canadiense De momento Cuidado Ahí Pou Se llevaba a TVQ Que bien lo ha hecho Sí señor Ya vimos ayer a Pou Con este Genji También Dando un nivel Absolutamente fantástico De momento Fíjate Durante ese ID de QD Haciendo muchísimo daño Se llega por tanto Luego anda B Se intenta rematar Y arranjar Es complicado No puede Con el botón derecho Tiene que salir De ahí La bomba de pulsos Que no le ha servido Para nada De hecho se muere De hecho se ha suicidado El mismo Sorprende esto Y ojo Porque Canadá Está fuerte Como una roca En el punto B No tienen narices Los suecos a entrar TVQ que ha cambiado Ese Genji Por un Rockhop Vamos a ver si Con algún ganchito Antes de entrar en la zona Pueden cazar a alguien Pueden rematarla Y luego forzar un 6 contra 5 Vamos a verlo Por ahora el equipo de Suecia Que tiene tiempo para aburrir Tiene tiempo hasta Para regalarlo a nosotros Fíjate 3 minutos 42 Oye ganchito La parte superior Queda perfecto Acá con el vaquero Que buen gancho Por parte De TVQ Con este rojo Que tú lo comentabas antes Que también acaban con la vida Es el momento de Suecia Ahora sí que van a entrar Fíjate Que también ha acabado Con la vida de Hook Aquí no consiguen Congelar a los integrantes Del equipo de Suecia Salta la espada Del dios dragón Pero no Consigue matar a Pouk Y esto sí que sí Ahora sí Wolk Suecia que se hace con el punto Suecia que tira la barrera De sonido Y Suecia que se lleva El puntito de su marcador Y aquí Que Canadá Ay 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 Los problemas son reales Pues lo va a tener Realmente complicado Canadá De hecho Si hacen una jugada perfecta Y conseguen capturar También el punto B Aún así no habrían ganado Porque tendrían que ir A la ronda de desempate O sea que Canadá Tiene un marrón encima Absolutamente brutal Están a una ronda De estar eliminados A una ronda De que se les acabe el sueño ¿No a Canadá? Que eso siempre es duro De irse para casa Bueno sé que te hagas Algún premio que otro Pero ser los primeros Te imagínate ¿no? El reconocimiento de Yo he ganado los primeros Mundiales de Overwatch Hombre pues es muy bonito Sin duda Eso también decir Yo he sido el primer equipo Eliminado en los mundiales De Overwatch Pues no tiene que hacer Tanta gracia No no la verdad Para nada De hecho creo que se ríen de ti Hombre tampoco Yo creo que ellos se reirán Del que le dice eso Porque se ha llevado Los 3000 euros El que le dice eso No habrá estado directamente Ni siquiera jugando el mundial Así que Es todo un honor Y un orgullo Hombre poder haber estado ahí Aunque te vayas para casa Sin haber ganado Ni siquiera una partida O sea que Bueno No creo que nadie En el mundo Se pueda reír De estos chavales Todo lo contrario Así que Vamos a Apoyarles lo máximo posible Vamos a ver Vamos a ver No vemos a Canadá Por muerto todavía Porque tienen ahora Su oportunidad de empatar Este templo de Anubis Vamos a ver si lo consiguen De no conseguir el punto B Habría ganado El equipo de Suecia Pondría el 2 a 0 Y Empezaríamos con el partido De España Señores Porque recordemos Que España juega Justamente después De este partido Lo hará contra Brasil En lo que Previsiblemente Debería ser una victoria Bastante sencilla Para nuestros chicos Así que Vamos a verlo Por tanto Si ganamos hoy Estamos clasificados Matemáticamente Para la siguiente ronda Importantísimo Hoy España Se puede asegurar El estar en playoffs Y el verles La semana que viene Surford ¿Dónde iba chaval? No puede pasar por ahí Tienen que intentarlo De otra manera Al equipo de Canadá Porque de nadie Suecia está defendiendo Muy bien en la terraza Está defendiendo Realmente bien Y aquí Fíjate que el equipo De Suecia Tiene a este Junrak Que va a estar molestando Muchísimo a estos rivales La verdad es que Las bombas llegan A hacer una auténtica Valvaridad de daño Es un personaje realmente Perdóname la palabra Pero asqueroso Volk Sí Porque es la realidad ¿No? Te toca aquí en el solo Q Y te fastidia Pero es que te toca en un competitivo Y es mejor aún Ojito que ya tiene Esta habilidad definitiva Tiene esta rueda Veamos a ver si puede Llevarse alguno por delante Por ahora Ana Que sí que se llevaba Al componente de Canadá A Hook A su tanque Y aquí Junrak Que fíjate Si es que no le da tiempo Ni a pararse a recargar Sigue soltando Sigue soltando bombas Bueno Al momento Sí Es un personaje Que gusta bastante Sobre todo En este tipo de mapas Para defender Sobre todo Ojo porque tiene la rueda La podría soltar En cualquier sitio Es una habilidad definitiva Que se recarga Realmente rápido Así que No hay por qué Reservarla Tampoco demasiado Vamos a ver De momento Y de DQD Que también va A conseguir Esa habilidad definitiva Viene la bomba de gravedad Los nanoestimulantes También para el equipo De Canadá TVQ Que se podría llevar uno Ahí está Se lleva a Hook por delante Y de DQD Que ha gastado Su habilidad definitiva Por cierto Y no se ha llevado Absolutamente a nadie Pogue molestando un poquito En el punto Vamos a ver si lo consiguen Porque a Suecia Se le empieza A poner Bastante bien Las cosas Polesto A tres personas Está totalmente Acorralado Y de DQD Se llevan a dos Los jugadores de Canadá Es su oportunidad Para capturar el punto A Vamos a ver si lo consiguen De momento Cebosay Que remata a Pogue Surfor Que se lleva a otro sueco Vamos a ver Vamos a ver No me digas esto Por favor Ponte bien Venga 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 Queremos verlo Canadá está a puntito De conseguir el punto A Vamos a ver si lo consiguen De nadie Porque yo creo que O lo hacen ahora O no lo hacen nunca Han conseguido una triple kill Uy a full HD Y lo han conseguido Se hacen con la posición Perdón En el punto A Vamos a ver si le da tiempo A Suecia A llegar hasta aquí Rápidamente Porque si no Canadá De momento Va por buen camino Por ejemplo Ahora Canadá Que va por bastante buen camino Veamos Si consiguen llevarse Este punto B Que está realmente Difícil contra el equipo De Suecia Por ahora Unos rayitos de esperanza Para el equipo canadiense Veamos Como quieren entrar Por ahora están En el equipo de Suecia Muy juntito aquí Defendiendo en el punto Fíjate Reinhard Detrás de la caja Perdón Detrás de los ladrillos Para que Se cubra un poquito Y no gase tanto escudo Aquí intentan cansarla Fíjate los estimulantes Encima de Phara No nos lo enfocan ahora mismo Pero Mercy Le está persiguiendo por detrás Aquí Ana Fíjate la bomba de gravedad Que es buenísima Acaban por la vida de Pou También Cebosay Doble kill que se lleva El equipo de Suecia No consiguen entrar En el punto Coco que acaba con la vida De ID Y también sabe Que reventaba la vida De Logan D'Avest Aquí que el equipo De Canadá Intentaba entrar Pero vamos Ha ido con una manita Delante y otra detrás Bueno De momento Bastante bien ahora En la defensa El equipo sueco Ya lo hemos dicho El entrar en el punto B Es realmente complicado Lo está intentando Canadá Tienen todavía 5 minutos Prácticamente Así que Tienen tiempo Tienen tiempo Cuidado Pou Que recibe algo de daño Ya le están sanando Típico que se coloca En el sitio carácterístico En este punto B De El templo de Novis Para Reaper Si no tiene habilidad definitiva Madre mía Y de Kudela Que ha pegado Sí señor Buen heads ahí Sobre el surfer Van a intentar entrar con Esta Pharah No sé yo No sé yo Contra Mei Si es buena idea Porque ya hemos visto Lo que es capaz de hacer Mei de un par de clics Derechos Te manda al sur Y encima Si te da headshot La verdad es que llega a hacer Muchísimo daño a este héroe De defensa Por ahora tiene esta habilidad Definitiva Lista Y preparada Para cuando su equipo La necesite Y aquí mirando un poquito Walk También la tiene Mercy Tiene el resucitar Así que esto podría ser Bueno pues entrar todos Como locos Intentar que el equipo de Suecia Gaste Todas sus habilidades Y luego resucitar a los rivales Bueno resucitar a sus propios compañeros Perdón No a los rivales Eso faltaba ya Sí pero fíjate Están tardando demasiado en entrar Le ha dado tiempo A conseguir dos habilidades definitivas A Suecia Si siguen así TBQ también va a conseguir la suya O sea que Ahí lo tienen Ha aprovechado mucho tiempo Suecia no tenía habilidades definitivas Y yo sí Ojo que se vienen ahora Congelación Bastante buena por idea de QD Doble kill para Suecia Podría ser alguna que otra más Pou que está muy tocado A 10 de vida Pero se ha llevado la vida de hechizaje De momento Suecia con otra cuadra kill Y esto es un ataque bastante Bastante malo Por parte de Canadá Que tendrá que reagruparse Y volver aquí rápidamente Fíjate Lo que decíamos Suecia ha conseguido A habilidades definitivas De hecho solamente ha gastado ahora El congelar de Mei Y la espiral de muerte de Reaper Y Lo contrario Canadá que ha gastado todas Menos los nano estimulantes Y aún así no han conseguido nada Claro De hecho morían tres Mercy tenía que gastar Su habilidad definitiva Para resucitarlos Para levantarlos Lo conseguía Pero los volvía a matar Dice Se querían salir de la tumba Pero no, no Los ha vuelto a empujar hacia adentro Veamos aquí Suecia Que por ahora con una defensa Bastante firme Y aquí Walk Fíjate que es que Reaper Siempre se pasa de esta zona elevada Para contraer el mapa Tener un poquito de visión Y encima Para saltar sobre sus rivales Exactamente Si entran sin mirar ahí Pueden saltar por detrás Y llevarse un par de bajas O una Y luego escapar rápidamente Con el shift Sin ningún problema Así que Buena táctica Ya te digo que la mayoría de Reaper Se colocan en esa posición De momento Aquí vemos a C-Bossai Con la bomba de gravedad Lista Y preparada ya para Juntar al equipo rival Ojo porque Coco Ha activado la suya Mira, mira Colón Estribulante Pueden hacer muchísimo daño Bien ahora Suecia de nuevo Doble kill para ellos Triple Cuadra kill para Suecia No va a poder entrar Canadá Al menos en esta ocasión Pou que se llevó a la vida De TVQ Pou que es el que más me está gustando Del equipo canadiense Prácticamente podríamos decir Que igual que ayer Y mira Es como se vuelve Se ponen a bailar Y le cargan contra el muro Que bonito lo hace Suecia Madre mía Que sobrada Le acaba de pegar El equipo sueco A Canadá El tío que de hecho Hacía sus gestos Y aquí Que el equipo de Suecia Le acaba de poner Las cosas claritas Al equipo rival Por ahora Canadá Haciendo muchos ataques Con muy buena intención Pero la intención Esta vez no es lo que cuenta Walk No es como cuando le haces Un regalo a tu compañero de clase Le regalas cualquier chorrada Aquí no Aquí tienes que hacerlo bien Para entrar Eso está claro Es que si lo haces bien Te vas a casa además Cuidado porque se vienen al ataque Vamos a ver Si los canadiense Fíjate La bomba de gravedad Es perfecta TVQ que va a destrozar Si señor Cebos Hay triple kill Y esto Que es otro ataque Frustrado por parte Del equipo sueco No puede Hacer nada Canadá No puede hacer nada Se han matado a los 6 Sí Aquí que el equipo De Canadá Que no consigue entrar De ninguna de las maneras Suecia Mientras tanto Defendiéndose Realmente bien También tienen esta espiral de muerte Por parte De TVQ Así que en cuanto Tenga para combar Con este ID de QD Con esta congelación de Mei Ojito que lo echan a dormir y todo Le intentan curar Pero aquí viene Reaper Viene Poca Intentar reventar la vida Y se va con el shift Aguanta en la posición Espera de hecho una cura Y no se mueve No hay quien lo mueva Por mucho que aparecía Genji para intentar matarlo Él se queda Ojito que entra por la parte de al lado Veamos que le caen los nanostimulantes A este Reaper TVQ Por ahora dormido Se levanta Y desde QD Acaba muriendo Veamos este Genji Veamos Poca Si puede pegar alguno Que otro espalazo Por ahora es triple kill Para el equipo de Suecia Ojito que podría caer Suecia en el punto B Por ahora van a acabar Con la vida de Reaper Lo consiguen dormir Al bueno de Poca Y aquí que es el momento de Suecia De remontar un poquito Por ahora Ya han pasado más de un cuarto El equipo de Canadá Que realmente No ha podido volver A conseguir Este punto Hay un momento Que parecía Que Suecia iba a perder Pero que siempre comentamos Wolf El respawn está al lado Si Muy complicado Muy complicado Le quedan 5 segunditos A los canadienses Para meterse en el punto Y forzar el overtime Así que yo creo que Termino Poca Lo va a conseguir Calla, calla Calla que no lo pillen Baja la voz Lo están consiguiendo Lo están consiguiendo Ya la han visto Que no es ninguna tontería Vamos a ver De momento Ide que está muerto Le ha matado Coco Le ha matado el sueco De momento No van a conseguir nada Poca es asesinado Se ha quedado muy cerquita Canadá De empatar el mapa De Anubis Así que Esto es GG Ganas Suecia Se aseguran El pase a playoffs Se aseguran Que les veamos La semana que viene El viernes y el sábado Bueno El viernes de momento Tendrán que ganar el viernes Para verles el sábado Eso está claro Y Canadá Que es el primer equipo Eliminado chicos De esta World Cup Al menos matematicamente Eso sí Mañana les veremos Enfrentarse a Brasil Estaremos mañana también Aquí a las 8 de la tarde Y a priori Será un partido fácil Para ellos Pero ya Absolutamente inútil Bueno En el caso de que gane España En su siguiente partido En el caso de que Ahora juega la roja Chicos No os mováis Seguramente Veamos las jugadas Sacadas por parte de Suecia Y Canadá Pero repito Juega la roja Ahora Y es el momento De que gane Si ahora gana Brasil Matemáticamente Debería de estar clasificado Para la siguiente ronda Como segundos de grupo Por ahora Porque ahora ha ganado Suecia Van 2-0 En la clasificación Si España ganara Si España ganara Irían 2-0 También Paciencia Porque vamos por el buen camino Si ganamos Justo ahora Yo creo que España debe ganar O sea Brasil es muy inferior en juego O sea que si todo va bien España debería ganar Y además debería ganar Contundente Y de forma muy rápida Vamos a ver Creo que las jugadas Destacadas No mira Paso el grupo A Justo lo que te he comentado Suecia con 2 victorias Cero derrotas España una victoria Cero derrotas Ahora jugar otro partido Para poder ponerse Con ese 2-0 O con el 1-1 Si Brasil da la sorpresa Ojo Que todavía no están muertos Y Canadá Lo que decíamos 0-2 En el marcador Por tanto No puede Hacer ya Nada Para Para ganar Para clasificarse Mejor dicho Rezar Para que España pierda Contra Brasil Ojo porque Si gana España Empata Como líder del grupo Con Suecia Y Mañana Veremos aquí A las 8 de la tarde A Suecia Contra España Va a ser el primer partido Del día mañana Así que Nos jugaríamos Directamente La primera plaza Ya sabéis Que se clasifican Los dos Primeros De cada grupo Pero Obviamente Es mejor pasar Como primero Que como segundo Porque A priori En teoría Te espera en la siguiente ronda Un rival Pues más sencillo Así que Ya veremos Aunque también te digo El grupo B Está un poco loco Ya lo vimos ayer Ahora lo pasaremos más adelante El grupo B está un poco loco Así que nunca sabes Contra quién te puedes enfrentar Pero bueno Oye Ya veremos Poco a poco Wolk Estos partidos Que Bueno Estos días que irán pasando Lo veremos todo Pero ahora lo que sí que vamos a ver Es esta jugada destacada Que fíjate Aquí es donde Y de Conseguían meterse Junto con Mercy Por detrás De todo el equipo De Suecia La idea Era realmente buena Wolk La idea A mí por lo menos Me ha sorprendido bastante El lío que le han llegado a hacer A sus rivales Pero Lo que tú comentabas Justo en este momento Del castelo Era que No Han conseguido sacarle Ningún tipo de rentabilidad Entonces es como si no hubiesen hecho nada Sí La verdad que No ha servido de nada Fíjate que la idea era buena Intentaban entrar por detrás Zafara haciendo mucho daño Potenciada además Por el daño De esa Mercy De Mercy Pero No conseguían hacer nada Los descubrían rápidamente De hecho han estado a puntito De matarle Se conseguían salvar con vida Pero una vez que Da igual Ya te has salvado Pero ellos Ya te han visto Ya te han descubierto Ya van a estar al loro Si lo quieres volver a intentar Así que Obviamente no eran Buenas noticias Para Canadá Eso Bastante mal Canadá En el mapa de Dorado Les vimos ayer Y les vimos hoy Es un mapa que no se les da bien Es un mapa que No sé si es que no han entrenado demasiado Pero no les gusta No les gusta No se les da bien Mejor dicho Así que Una pena que les haya tocado además En los dos mejor de tres Clave para ellos Mira El de respect Sí Mal Esto ha sido brutal Era el único que daba Ya con vida de Canadá Se ponían ahí a bailar Y Luego le cargaba Coco con ese Reinhard Qué poca vergüenza hay que tener Están Están contentos Están felices Y bueno Hacen Las gracias Yo eso tampoco lo veo Una falta de respeto Ni nada Eso es De coña De buen rollito Y ya está Nadie se tiene por qué ofender Por esas cosas No lo creo Si no luego A lo mejor el equipo canadiense Le espera afuera Hay gente para todo Hay gente que se molesta Por unas cosas que bueno Oye No pasa nada La cuerda Cada uno depende De la cuerda que tenga Cada persona Aquí vemos otra jugada De Coco Creo que recibí a Elon A los tribunantes Aquí me lo cambian El dragón Que no ha servido para nada Por cierto Este dragón de TribuQ Mataba solamente a uno Pero es que el resto De sus compañeros Han hecho ya limpieza Así que no podía matar A más objetivos Y fíjate Mientras que tira el bombardeo Messi que estaba un golpe También la remataba aquí Cebosai Y ahora se escapaba Muy poquita vida 68 de vida Muy bien La verdad Cebosai me está gustando Mucho Mucho El jugador De Misfits La verdad que bueno Aquí veíamos a Surford Con uno de sus mejores personajes También Con este Macri Haciendo muchísimo daño Bastante bien También Surford Una pena Ya lo decíamos Jugador estrella De forma clara Del equipo canadiense Jugador de Cloud9 Que no ha tenido suerte No le han Dado Por así decirlo Jugadores En su equipo Que estuviesen a su altura Vamos a ser claros Bueno pues no Pero esto es la tombo La gol que lo comentamos ayer Es la tombo Las votaciones de los chicos De Canadá Yo estoy muy contento Por nuestro grupo en España Creo que hemos votado Buen y con cabeza Y los que sí que también Han votado muy bien Son el equipo de Suecia Que yo creo que ahí es donde Se va a notar Y bueno que hablar Que el día de ayer También vimos al equipo De Corea Que era uno de los que Nos podía dar Algún miedo Y la verdad es que Juegan a un nivel Bastante bien Bastante bueno Sin duda Ahora veremos Ya lo comentabas tú Que hemos tenido suerte En las votaciones Sin duda Tenemos seis jugadores Que Tres de ellos Están en equipos De primer nivel Internacional Luego tenemos A jugadores Dignitas Envías Sí Luego tenemos a jugadores Como son Limefroy y Neptuno Que están en el Stone Templar Que es de los mejorcitos Que tenemos en España Y Pescanova Ex jugador de Y IANTS También equipazo Por supuesto Y ahora Está intentando Encontrar un nuevo equipo Poco la musiquita Así que eso significa 4 minutos Estamos aquí para ver El partido de España Hasta ahora Hasta ahora chicos T-Mobile